Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a los Juegos Olímpicos Esta serie que hago con mi amigo Giorgio, al mejor de 5 Es decir, quien gane 3 minijuegos ganaría estos Juegos Olímpicos Cada vez que subo Juegos Olímpicos se sube uno a cada canal Y ahora mismo vamos 2-1, por lo cual si gano este minijuego en mi canal Iríamos 2-2 y nos iríamos a una final Por otro modo, si pierdo el minijuego de hoy, perdería el reto Por lo cual tendría que vestirme de salchicha e ir a comprar un perrito caliente Lo cual no mola nada Así que bueno, voy a explicar ya el minijuego de hoy Que es Piedra, Papel, Tijera, un minijuego que creo que todo el mundo ha jugado Pero lo que vamos a hacer hoy es transportarlo a la Advance Warfare Por lo cual tendréis durante todo el vídeo esta pantallita que acabará de saliros Con los equivalentes de cada cosa Por ejemplo, la piedra es el escudo, el papel es la Sentex Y la tijera es el Drone de Pinchos Por lo cual haremos Piedra, Papel, Tijera, 1, 2, 3 ya Y sacaremos nuestras respectivas cosas Piedra, Sentex o Drone de Pinchos Y lo haremos al mejor de 10 O sea, quien gane 10 ganará este minijuego Y bueno, quien no haya jugado nunca a Piedra, Papel, Tijera Lo explico que es un momentico muy rápido La Piedra pierde contra el Papel Pero gana la Tijera El Papel gana la Piedra pero pierde contra la Tijera Y la Tijera gana el Papel pero pierde contra la Piedra Entonces, explicado todo esto Empezamos ya con el minijuego Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya Eso, vamos a ver, vamos Sí, está bien, he fallado He fallado la Sentex Obviamente, o sea, no te he dado porque He manqueado Pero el Papel gana la Piedra, Giorgio Así que, 1, 0 Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya ¿Qué me has tirado? Otra vez ¿Has tirado Sentex? Hostia, pues Compañero, creo que la Tijera gana el Papel Así que, 2, 0 para Ampeter, madre mía Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya Vale, empate Vuela, vuela, vuela Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya ¡Noooo! ¡Inde! 3, 0, vámonos Vale, Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya ¡Me cago en la hostia! Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ¡Oh, oh! Vale, vamos allá Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya ¿Vale? Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya ¡Joder! Ok, ok, ok 4, 2, Giorgio 4, 2 Está bien, ¿no? ¡Qué es la vida! Piedra, Papel o Tijera, 1, 2, 3 ya Giorgio, tío, o sea 5, 2 ya, ¿eh? ¿Cómo eres tan malo, tío? ¿Cómo eres tan malo? Es que, es que de verdad, ¿eh? Eres muy malo, ¿eh? 5, 2 ya, o sea 1, 2, 3, ya Mierda, chaval, mierda, chaval Vale, 1, 2, 3, ya ¡Me cago en la... 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, ya ¡Vamos! 3, 2, 1, ya ¡Adiós! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Es como si me lo lieras, es como si me lo lieras, tío 3, 2, 1, ya Mira, tío, otra vez con la Mie 3, 2, 1, ya ¡Ahora sí, venga, ya, ya está! Es que, es que estaba hartito de la centex tuya Es que ya está Has pillado ahora Amigo, Giorgio, has pillado Vale, 7, 6 Espero de verdad no perder Porque vamos, como pierda esto de suerte Ahora es cuando me da todo el giro de la mala suerte Y acaba ya aquí los juegos a los enemigos Esperamos que no Pero vamos, no sé por qué ronda Vamos, vamos 7, 6, si no me equivoco Así que Cuando quieras, Giorgio Vamos 3, 2, 1, ya ¡Sí! ¡Ah, de verdad! La mierda de jugada de la centex 7, 7 Yo lo veo, eh Te meto ahí tres seguidas Y te viste de salchipapa, tío Esperemos que no Vale Ya, ya, ya 3, 2, 1, ya Empate 3, 2, 1, ya Vámonos, ya está Vámonos Y vas a tirar centex Así que La tijera gana al papel 8, 7 Y me quedan dos Para no vestirme de salchicha 3, 2, 1 Ya ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tú, 8, 8! ¡Vamos! Vale, vale, vale 8, 8 Verás tú, o sea Vamos ya, vamos ya O sea, no, ya Mira, mira, mira la cara Mira la cara Sé perfectamente Lo que vas a sacar No Entonces, pensando tú eso Voy a sacar todo lo contrario Entonces, pues Ya está, tío Yo creo que Te sabes la del escudo Yo creo que la sabes bien Yo creo que me vas a tirar las centex Sí, las centex Venga, va 3, 2, 1 Ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! 9, 8 ¡Vámonos! Vale, 9, 8 Si gano esta Hay final Y si hay final No pierdo ya O sea, worth total Así que vamos allá, Giorgio Sé lo que vas a sacar O sea, totalmente Estoy seguro Vamos allá ¿Sí? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? ¡Mierda! Sí, comenta Yo tengo una cosa Yo, yo Me voy a tirar el escudo ¿Eh? Sí, sí Me lo voy a tirar Ok, ok Venga O mejor no 3, 2, 1 Ya Así que bueno Así que bueno Me la he jugado Y vamos 9, 9 O sea, vamos 9, 9 Lo que quiere decir que Si pierdo ahora mismo esta Me tendría que vestir de salchicha Y ir a comprar un perrito caliente Y si gano Habría una final Estás, estás un poquito Sí, sí Estoy un poco nervioso Imaginaos O sea, lo nervioso que estoy Que cuando me ha empatado Me he cagado tanto Que he empezado a matarle Cual desgraciado de la vida Y bueno Luego pues le digo Le he dicho a Giorgio Venga Vamos a grabarnos ya la última Así que Vamos ya O sea, vamos ya No quiero No quiero Ponerme más en tensión Así que voy a contar hasta 3, Giorgio Y que sea lo que el mundo quiera ¿Vale? Ok, ok Ok Bueno, tú parece que no estás nervioso Desgraciado de No sé Yo te dejo ahí dos nervios a ti Es que si tú pierdes realmente Sabes, no pasaría nada para ti Bueno, venga Vamos a darle ya 3, 2, 1 Ya No No Sí Vamos Sí, sí, sí Vamos Vamos Así que bueno chicos O sea No me lo creo ni yo O sea, bueno Es que ya sabéis que los otros olímpicos perdí Y no tuve mucha suerte La verdad O sea, en los últimos olímpicos La suerte es lo que me faltó Y se ve que en este episodio la he tenido Así que vamos 2-2 Queda una final Y es solo deciros que en cuanto este vídeo Supere 10.000 likes Y el vídeo de Giorgio también O sea, en cuanto los dos vídeos Superen 10.000 likes Habrá final Habrá final Y habrá un ganador Así que bueno Los Juegos Olímpicos La final de los Juegos Olímpicos Puede ser la semana que viene Pero como digo Todo depende de vosotros En cuanto los dos vídeos Lleguen a 10.000 likes Habrá final Y si es la semana que viene Pues será la semana que viene Y si no tendré dos semanas O si no cuando llegue Así que dicho todo esto Recordaros que tenéis La tercera parte en la descripción Que también tiene que llegar A 10.000 likes Y nada más Giorgio ¿Algo que decir? 10.000 Es que parece Del libro de película fantástica De verdad Yo estoy ocupado Hombre, o sea No te fastidies Vuelves a tener la misma suerte Que en la temporada 1 Y yo ya me iba de YouTube Y de Advanced Warfare Bueno Aquí me despido Un saludo a todos Y nada más Adiós Woohoo Woohoo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!